Este próximo fin de semana se celebran las fiestas de Aldea Nueva de Ebro y los jóvenes de la comarca arnedana tendrán la oportunidad de disfrutar de ellas gracias al servicio de autobuses Bo y Vengo que un año más ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Arnedo a través de su Concejalía de Juventud. Se trata de un programa que acerca a los jóvenes de entre 16 y 30 años de edad a las fiestas patronales de localidades vecinas, facilitándoles el transporte y sin necesidad de que viajen por la noche con sus propios vehículos o con los de sus amigos. Este sábado se ofertarán dos autobuses de 50 plazas cada uno, que saldrán a las 10 y media y a las 11 y media de la noche desde la estación de autobuses. La vuelta está prevista también en un doble horario, a las 6 y media y a las 7 y media de la mañana. El precio del billete ida y vuelta es de 5 euros y los jóvenes podrán reservar y comprar su plaza a través de la página web del Ayuntamiento de Arnedo en el apartado Conecta. Este servicio se ha desarrollado durante todo el verano, desplazando a los jóvenes a las localidades de San Adrián, Arnedillo y Enciso. Tras el viaje a Aldea Nueva de Ebro este fin de semana, el próximo y último destino será Utol el 13 de septiembre.